¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Este pablo! Era tío por la comunidad Unos tentan, otros pasan viento, viento el barullo que aún hay que ir a dentro ¡Ajame con ellos! ¡Dejame en hacer! ¡Cocabola para todos! ¡Pero de vidas! ¡Dejame! ¡Muchas niña mona que es ninguna sola luz! ¡Este color es la pasada de miel! ¡Oh, Dios me ha preguntado! ¡Oh, Dios me ha preguntado! ¡No, Dios me ha preguntado!